La luna brilla en la noche Los perros se oyen ladrar Andan vigilando el rancho Porque me oyeron cantar Soy el amigo de todos Y les vengo a saludar Traigo mi mauser cargado Pistola de refacción Vengo a llevarme a una joven Que me jugó una traición Como supe que aquí andaba Vengo a darle una lección Yo me siento con derecho Porque su novio yo soy Y si alguien me reclamara La prueba yo se las doy Vengo a llevarme a esta joven Y pa'l rancho yo me voy No le hace que tenga hermanos A mi me parece igual Le voy a dar un sustito Pues no la quiero matar Esta noche aunque no quiera Va a dormir A mi jaca Ya me despido señores Ya llevo lo que quería Si quieren hablar conmigo Ya sea de noche o de día Yo los espero en mi rancho Allá entre la serranía Yo me siento con derecho Porque su novio yo soy Y si alguien me reclamara La prueba yo se las doy Vengo a llevarme a esta joven Y pa'l rancho yo me voy Oh, 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 oh Gracias por ver el video.